Dialéctica herística o el arte de tener razón por Arthur Schopenhauer 37. Estratagema 34 Si el adversario no da una respuesta precisa a una pregunta o a un argumento o no toma posición concreta alguna al respecto sino que se evade respondiendo con otra pregunta o con una respuesta esquiva o con algo que carece de relación alguna con el asunto en discusión pretendiendo desviar el tema hacia otra parte es signo evidente de que hemos tocado, a veces sin saberlo, uno de sus puntos débiles Se trataría por su parte de un enmudecimiento relativo Urge, pues, mantenernos en el punto que hemos tocado sin soltarlo y más aún, cuando no veamos en qué consiste la flaqueza con la que dimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video